El equipo del Pueblo este fin de semana será local recibiendo a Atlético Palmaflor, sin embargo hasta el momento no se definió en qué escenario deportivo se lo va a jugar ese encuentro. Sí, mañana de hecho vamos a irnos a ver y movernos en el Zumancha para verlo. Ustedes recuerdan que nosotros ya hemos jugado allá, hemos sido el primer equipo que jugó allá, entonces espero que esté por lo menos parecido a como jugamos aquella vez. Y después vamos a ver, lo que pasa es que nos queda un poco más cómodo el Zuman Churabi, pero bueno, vamos a ver mañana cómo está. Ante la necesidad y la urgencia de contar con un escenario deportivo para el encuentro del fin de semana, incluso el municipio de Ayquile ofreció su estadio para ser sede de este encuentro. De hecho, ayer recibí la llamada de un funcionario de Ayquile, me decía, está hermosa la cancha, como Villar, ¿por qué no viene aquí? Le decía que ya este partido era muy encima, que podríamos analizarlo después. Lo que pasa en la logística es que tenemos que viajar a Ayquile, el tema de los hoteles y eso no es tan fácil allá y entrenar, ¿no? Entre miércoles y jueves realizarán inspecciones a escenarios deportivos como el de Colcapirua y Sacaba para ver en definitiva dónde se jugará el encuentro Aurora Atlético Palmaflor.